¿Qué onda macho? Hoy les voy a enseñar a tocar post-crucifixion de pescados rabiosos Bueno, post-crucifixion, en este caso un tema muy conocido por el riff principal Realmente es una pentatónica muy sencilla Lo que tiene como fundamental a la Entonces empiezan la de la cuarta cuerda Y le agrego un do al final Y vuelven Bueno, es básicamente eso Mientras esté tocando el tema más adelante del video Voy a ir poniendo algunos tips Ponerles para que lo toquen mejor Si quieren saber más teóricamente sobre lo que es el tema Y toda la producción y eso Les recomiendo ir al video de Shantra Creo que se llamaba La primera vez Reaccionando a espineta o algo así Es muy recomendable Chon es un capo Sabe mucho música Y nada Les voy con el tema Ah, y no presten atención a mi video menique Porque Parece estar medio una CB no sé qué Lo primero A poco A poco Unicol Chけれ vi National Al artista En esta parte del tema no hay que tocar las rutas como normalmente, tipo así. Para que suene más a acordar el tema, mi profesor, Maxi si está viendo esto te mando un saludo, me explicó que hay que en medio mutear la nota, esto sería la cuerda muteada. Lo que hay que hacer es, como si estuvieras muteando la cuerda, pero apoyas el dedo, en este caso es la, ¿no? Entonces ahí está muteada y apoyas el dedo. Gracias. 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 Gracias.